Para conmemorar el 113 aniversario de la Revolución Mexicana, las autoridades del Gobierno de Jalisco y de Guadalajara realizarán un desfile con 50 carros alegóricos, informó el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes. Van a ser 32 contingentes, estamos hablando que en esos 32 contingentes participan 2.500 personas, vamos a tener 50 carros alegóricos y todo inicia puntual a las 10 de la mañana, este lunes 20 de noviembre. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 por el descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país, detalló el secretario general de Gobierno de Jalisco, Enrique Ibarra Pedrosa. Un parteaguas en la vida de México, la convocatoria que hizo Francisco I. Madero para el levantamiento armado después del fraude electoral de 1910, que hizo la invitación desde San Antonio, Texas, porque estaba desterrado, exiliado, invitando a mexicanas y mexicanos a unirse. El desfile se realizará a las 10 horas el 20 de noviembre y partirá desde la Glorieta de los Niños Héroes con dirección a la avenida Chapultepec, por lo que habrá cierres viales desde las 6 de la mañana a las 2 de la tarde por esa zona, en la avenida María Notero a partir de Agustín Ñañez hasta la Glorieta de Niños Héroes y por Enrique Díaz de León hasta Agustín Ñañez. Con imágenes de Ariadna Quesada, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.